Esta semana tenemos más tenis y de nuevo a Rafa Nadal en acción. Será en el Conde de Godo de Barcelona al que llega, como saben, después de haber firmado su quinto Montecarlo consecutivo. Nadie se cansa de los éxitos de Nadal, como lo demuestra el hecho de que ayer la final ante Djokovic, que ofreció Televisión Española, fuera seguida por casi 3.200.000 espectadores de media, el 22,9% de cuota de pantalla. El minuto de oro, que coincidió con un ace del Mayor King, congregó delante del televisor a más de 3,9 millones de espectadores y un 28,8% de share. Rafa Nadal nos ha hecho esperar y a media mañana ya ha participado en un acto que ha reunido a los campeones de la Copa Davis y tenistas de Copa Federación. Después a trabajar y no se le caen los anillos si hay que arreglar la pista. No hay descanso para el número uno del mundo. No hace ni 24 horas que conseguía su quinto título consecutivo en Montecarlo y ya está otra vez con la raqueta en la mano. Sí, le he visto esta mañana y ya le he felicitado, pero de Rafa tampoco puedo decir mucho que no se sepa ya, ¿no? Es increíble. Es un fuera de serie, un deportista que además reúne también cualidades humanas muy importantes, no solamente como deportista, sino ya digo, humanamente encantado, una persona maravillosa. Prepara su debut del miércoles. A verlo ya se han acercado, cracks del baloncesto como la Bomba Navarro y Ricky Rubio. En un momento ya te digo, hoy el primer día he entrenado un poco y en un momento bien hay que empezar poquito a poco como siempre, ¿no? En la primera ronda seguro que no va a ser nada fácil, creo que voy a jugar contra Gil o contra Lu. Gil estuve cerca de, bueno lo pasé mal contra él en Miami y Lu es un buen jugador. Ya tenemos los primeros resultados de la jornada de hoy del Godó. Albert Montañez ha perdido con el serbio Tipsarevic en dos sets por 6-4 y 7-6. Mejor le ha ido a Beto Martín que ha dejado en la cuneta 6-3 y 6-4 al francés Marc Gickel. Y en el duelo hispano de la jornada Santi Ventura ha derrotado a Marcel Granollers por 7-6 y 6-3. Por cierto que Nadal no comenzará la defensa de su título hasta el miércoles. El Godó pueden seguirlo por Teledeporte y la página web radiotelevisionespanola.es